Hoy vamos a hablar sobre liderazgo. Estamos con Fernando Cáneva, director de Emphasis People and Brands. Fer, bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es el ABC de liderar? Es muy difícil. Yo voy a establecer o voy a hablarte de lo que pienso en relación a eso. Hay mucho escrito, la verdad que no habría alguien que se pueda adueñar del único ABC, ¿está bien? Básicamente a mí me parece que lo que primero un líder tiene que procurar es ser absolutamente coherente entre lo que dice y lo que hace. La gente lo va a medir por eso. Viste que la palabra de todos los libros es inspirar, el líder inspira. Pero para inspirar tenía ese coherente. A mí la primera cosa es, digo, algo. Y en el hacer estoy muy cerca de ese algo. Si eso no se muestra, ese gap se nota, ¿no es cierto? Sí, absolutamente. Es la gente prestándote atención, la gente escuchándote y después una acción distinta a la que le pediste. Pero ellos te dieron todos el ok. Y cuando fueron a hacer, por alguna razón bajó. No es la única razón. Está bien, son muchas. Que no haya metodologías claras, que los mandos medios puedan... Está bien que la urgencia en el medio se coma la estrategia. Hay un montón de razones. Pero una de ellas es la clave para inspirar y hacer que la gente se adueñe y vaya y haga. Tiene que ser coherente. ¿Está bien? Después vamos a otro montón de cosas. Yo digo separar, viste, no mates al mensajero, como dicen los periodistas. O sea, digo, hay muchas cosas que decir que los líderes deben decir de todos modos y pueden hacerlos amparados en esa coherencia. Aunque el mensaje sea duro, la gente pueda escuchar porque su líder es creíble, porque el líder es creíble. Entonces digo, separemos el mensaje del mensajero. Esto es algo que hay que laburarlo mucho con la gente. Inclusive no solo del que escucha. También creo que hay que entrenar al que habla, Sergio. Porque digo, si vos entendés que tenés algunos decires que al otro lo van a poner en guardia, estaría, sería poco inteligente de tu parte echarle la culpa como escucha al otro, porque lo que vos tenés que procurar es que aquellos adjetivos o aquellas cosas que al otro lo ponen en guardia, no hacerlo. Y entonces ayudás a esta idea de separar el mensaje del mensajero, ¿está bien? Y generar ese espacio de confianza. Exactamente, ni hablar. Después es, voy a decirlo así, no sé si la palabra no me resulta la más simpática, pero es obligación del líder de la entrelínea. Vos tenés que poder entender lo que un tipo te dice y lo que no te dice y te está diciendo, la entrelínea, ¿viste? Digo, hay que crear la condición de escucha para poder darse cuenta que no solo me dicen, sino que me entrelínean, ¿está bien? Bien, bien. Luego otra cosa vinculada con el ABC. Entonces, vamos así, digo, ser coherente, de algún modo separar el mensaje del mensajero, poder ver la entrelínea, dirás, quiero, te dedicaría un capítulo especial a la claridad. ¿Está bien? Porque la claridad no es una variable o no es una virtud unipersonal. La variable es una construcción compartida entre lo que yo digo y lo que a vos te pasa con lo que yo te digo. ¿Está bien? ¿Está claro? Voy a decirlo así, mirá qué loco, ¿no? ¿Está claro? Yo tengo que tener claro en mi cabeza la idea que quiero expresar. Yo digo, vamos, no sé, muchachos, vamos a cambiar el horario de ingreso y el horario salido, vamos a hacerse flexible, vamos a pasar de oficinas cerradas a open space, vamos a empezar a gestionar por resultado. Bueno, todo esto yo en mi cabeza tengo que elaborar una idea que me permita a mí mismo escucharme y entenderlo. Como gran objetivo. Exactamente. Primero lo tengo que tener claro yo para mí lo que tengo que decir. ¿Está bien? Esta es la primera parte. Después tengo que poder escuchar al otro, conocerlo al otro para ver cómo se lo digo. Porque la claridad es el impacto de las palabras del emisor, voy a usarlo antiguamente, en la cabeza del receptor. Entonces, no podés decir, que es claro que fui con la gente, a mí no me están entendiendo, flaco. Una cosa, vos sos claro porque tenés, vos sabés lo que vas a decir, lo tenés estructurado en tu cabeza. ¿Sabés cómo escucho al otro? ¿Está bien? Entonces la otra es, de algún modo, pensar en el otro para que exista la claridad. Claro. Después no hay manera de no, no hay manera de liderar, voy a decirlo de estos términos. Si no pudiste, en la tercera pata de la claridad, asegúrate que el otro te entendió. ¿Está bien? ¿Me comprendiste? Sí, a ver, dame un ejemplo. No dar por obvio lo obvio. Exacto, no, la obviedad es, yo me acuerdo que hace como 20 años empezaba los talleres diciéndole a la gente, obvio distinto de éxito. Claro. Porque la obviedad no existe en las organizaciones, si no existe con tu vieja. Te fabricó. Vivo, dale. Tu mamá te dice algo e interpreta otra cosa, imagínate en una organización, te encontrás con gente que tenés que convivir desde un lugar al que te llaman. Bien. Ok, entonces, no existe la obviedad, está claro. Entonces, asegúrate que te entendió. Contámelo con un ejemplo. Sé que hay gente, que a veces le pasa a muchos, que se sienten cuestionados cuando uno le pide un ida y vuelta para ver si te entendió. Pero, ¿qué me estás creciendo? No, no, tranquilo, contámelo con un ejemplo. Preparate en el discurso de tu entendimiento antes de decirlo, prepárate alguna pregunta que te lleve a asegurarte que el tipo te entendió. Chequeado. Listo, entonces, chequeate que te entendió, vamos. Y después, el punto, uno de los últimos puntos te diría, creo que es el último, es, te lo voy a decir en estos términos, tu hijo se llevó siete materias en el secundario, cuando nosotros éramos piste, que llevaba las materias, claro, no, el mío tampoco. Y voy a decir, ¿por qué? Además, no le sobraba nada, pero había un seguimiento, había un plan, ¿está bien? Por eso digo, ¿cuántas materias se llevó tu hijo y le vas a echar la culpa al pibe? Si yo le pido a alguien de mi equipo, estructuro mi discurso, yo lo tengo claro, lo chequeo con un par, suponete que llamo a otro director, otra gente, che, Sergio, mirá, ¿qué te parece? ¿Me van a entender? Sí, Fer, esta palabra, cuidado, listo, lo pulo. Me siento con mi gente, tengo claro cómo escuchan, se lo digo, le doy un ejemplo, le establezco tiempo y forma, plazos, ¿está bien? En el establecimiento de plazos, después lo voy siguiendo, si el laburo que me tiene que traer el tipo terminado, vamos a simplificar un laburo terminado, una presentación, me la tiene que traer dentro de diez días, y yo voy el décimo día, dos horas antes, tu hijo se llevó siete materias, la culpa es tuya, ¿está bien? Me sale así, extrapolado a la compañía. Me ha extrapolado a la compañía, si en diez días es muy complejo, primero quiero ver cómo desatás el nudo, a las 24 horas que te di la tarea te llamo para que me cuentes cómo te está yendo, a ver si desataste el nudo, y de ahí en más, cada 48, cada 72, como me parezca a mí con vos, nos ponemos de acuerdo y lo seguimos, no podríamos estar muy lejos de que la cosa salga bien. Este es el labio, en una BC sería esto. Muy bien, quedó muy claro, quiero agradecerte mucho, y fue un aporte muy claro para nosotros, para seguir aprendiendo día a día. Vale. ¡Gracias!